Chile ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡A Chile quiero, Chile no lo soy! Lo repiten sin cesar ¡A Chile quiero, Chile no lo soy! Lo repiten sin cesar Ríos, montes y praderas ¡A Chile quiero, Chile no lo soy! La cordillera y el mar ¡A Chile quiero, Chile no lo soy! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas ¡Chile! ¡Chile! Te llevo en el corazón Así es mi Chile, señores La tierra de mis amores Su cordialidad se expande Sobre la cima del Andes Es el corazón de Chile Es el corazón de Chile ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡A Chile quiero, Chile no lo soy! Lo repiten sin cesar ¡Viva Chile! 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 ¡ ¡Gracias!